Hola hola bandita, el día de hoy caballeros 5 soles en su sección de resumiendo la historia les trae un clásico de navidad y es un cuento de navidad de charles dickens pero yo no continúo sin antes recordarles que por favor nos den mucho amor en youtube ahí está el botoncito rojo para suscribirse denle like yo sé que quieren sin más continuamos con la historia como podrán ver soy un reno y les voy a contar esta maravillosa historia y empezando porque fue lanzado el 19 de diciembre de 1843 fue escrito originalmente por charles dickens y pues la historia pese a que ha tenido muchas adaptaciones entre películas animaciones obras teatrales etc etc no ha variado mucho en su historia se ha conservado muy bien el cuento original y este se trata sobre un personaje muy cascarrabias que de plano detesta la navidad todo el tiempo está recalcando lo de una u otra manera si bien no pareciera ser una mala persona si demuestra que está muy cegado por sus privilegios está muy cegado por sus propios pensamientos y problemas principalmente con sus problemas respecto a su propio pasado y no se detiene a ver las circunstancias que está pasando el resto de la gente y por ende la navidad le parece solamente mercadotecnia un invento que es para ganar dinero y no una fecha de felicidad para compartir con sus seres queridos estamos en la víspera de navidad de 1843 vemos a el venice de scrooge en su trabajo de comerciante haciendo cosas en su oficina y conocemos a su empleado bob squash it espero haberlo dicho bien es un hombre de muy buen corazón que se preocupa por su jefe se preocupa por los demás y pues obviamente él sí está con toda la dicha de que pues ya va a ser navidad y que pues espera pasar esos días con su familia o sea pasar más tiempo con su familia ya que su trabajo al ser venice dudo mucho que haya sido muy fácil el resto del año no creo que le haya perdonado un solo día de vacaciones ese hombre pero bueno en el transcurso llega fred el sobrino de ebenezer hijo de su fallecida hermana que le dice sabes que feliz navidad espero que te puedas pasar la cena navideña con nosotros el día de mañana y a lo cual ebenezer solamente dice embuste no voy a hacerlo y que la navidad era cosas por el farar dinero que la gente era embustera porque solamente era por interés bla 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 es decir todo lo peor que podrían imaginarse todo lo malo que podría pasar bueno él lo pensaba fred no se lo toma tan mal y se pone que bueno así espero que cambie su opinión feliz navidad y se retira a lo cual después de esta plática bob le dice a escuchar aunque el jefe este pues que pexi se arma mañana si puede faltar porque pues usted sabe es navidad este pues es noche buena para pasarla con mi familia bla 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 después de un sermón y a regañadientes acepta y le dice nada más te quiero aquí temprano muy temprano para que trabajes nada más cosas después de navidad se va a para esto para esto escuchar le dice sabes que yo tengo quiero intercambio porque pues cosas de relaciones públicas ustedes saben y cuando sale le dice antes de irse que te quiero aquí temprano y no te vayas a cerrar ahorita porque me fui un minuto antes cuando sale de venir ser de su local de su lugar de trabajo se topa a ti uno de los hijos menores de crash it y se le acerca pensando que es alguien que está pidiendo dinero porque se ve enfermo se ve cabizbajo y le dice el niño que no que él está esperando ahí su papá porque ya se acerca su hora de salida y les gusta siempre caminar juntos a casa ebenezer no se acercó a él para decirle como que ay yo te ayudo no se acercó para correrlo pero no lo quería en frente de su local ya una vez aclarado esto le dice como que bueno ya cuando salga tu papá se van y él sigue su camino rumbo al dichoso intercambio cuando llega en este intercambio como todas son personas de dinero son gente pudiente etcétera etcétera este para empezar se topa con tres individuos los cuales le dicen que oiga este sobre el precio del maíz que es a lo que se dedica a scrooge como la vamos a hacer o sea como nos arreglamos pues y ebenezer al parecer les había fijado una cuota y luego le dijo sabes que lo va a subir un 5% porque cosas pasan y pues ellos pensando que al momento de subir el maíz al subir la materia prima pues va a tener que subir también el producto final y esto iba a ser un poco inaccesible para las personas de escasos recursos a lo cual dice scrooge que pues si no pueden pagarlo pues que no lo consumen claro él viendo todo esto desde su perspectiva de que él podía pagarlo y no importándole el resto de las personas después continúa la noche se topa con otros dos señores que se acercan a él para mencionarle que la gente que tiene dinero etcétera que gracias a que ellos estaban bien económicamente sería una buena idea el aportar un granito de arena a la sociedad para darles a los más necesitados a lo cruel scrooge otra vez responde como que no hay presiones no hay centros de albergues no hay bla 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 a los cuales ellos dicen que sí pues eso ya lo pagué con mis impuestos no pienso darle más dinero a la gente y como que pues si no tienen dinero pues que no vivan etcétera etcétera cosas muy crueles hirientes en el aspecto de que él solamente lo ve como si la gente no trabajara porque no quiere no porque no se puede o sea por una situación de pobreza etcétera etcétera en fin estos señores se quedan como que es neta really este vato acaba de decir eso pero obviamente no lo externan solamente como que bueno bye sigue la noche y scrooge se va a dar la arrepentida de su vida por haber dicho todo esto en el trayecto a su casa empieza a escuchar cosas raras como que ve cosas que no deberían estar ahí pero pues realmente no le da gran importancia llega a su casa se encierra se pone como mil candados se cena se chinga una sopita bien sabrosa y es en este momento en el cual se da cuenta de que hay ruido de cadenas y como que hay algo en su casa y es aquí cuando se aparece su socio ya fallecido jacob marley el cual le dice como que yo ya estuve en donde está te vas a arrepentir y va para darle un mensaje de que él por sus acciones en vida ahora estaba pagando una penitencia en después de su muerte a lo cual ebenezer no entiende exactamente qué está hablando no ve como que está haciendo algo malo y nada por el estilo y le advierte esta noche te van a visitar tres fantasmas dice el primero a la primera campanada el segundo a la segunda campanada y el tercero el más inesperado va a llegar cuando se linche un huevo básicamente o sea palabras más palabras menos fue lo que le dijo este y pues después de que desaparece este señor este fantasma se queda con ebenezer como que se asopa eso no era orégano señores pero no le da mucha importancia se va y se acuesta como que no me voy a jetear no va a pasar nada no pero sí sí pasa a la primera campanada sí que se le aparece un fantasma este proclama ser el que le mostrará la verdad el de navidades pasadas y que le mostrará el camino cosas que son importantes y que probablemente debería conservar en sus memorias lo lleva al lugar en el cual ebenezer creció donde se crió y vemos así en un salón solo triste y desolado un pequeño niño que está leyendo está jugando solo porque lo molestaban otros niños él le comenta que pues realmente en su corazoncito si guardaba dolor ya que su padre lo rechazaba porque lo culpaba de la muerte de su madre ya que por desgracia esta falleció en labor de parte pasa el tiempo lo lleva a su juventud cuando está por ser un joven adulto y conocemos a la hermana mayor de beniser fan ella le dice que su padre ya lo perdonó que las cosas deberían ser diferentes y que estaba de acuerdo con que regresaran a casa cuando salen y conocemos al papá nos damos cuenta que realmente esto no es así el señor tiene cara de mal encachado tiene cara de pocos amigos y le dice que tienen tres días para estar juntos es decir fan y ebenezer que lo va a llevar con alguien que consiguió para que sea su aprendiz o sea ebenezer del señor y pues básicamente ya no lo van a volver a ver porque es un desgraciado ese maldito pero bueno conocemos ahora ya este muchacho ya como un aprendiz de un señor que trabaja por no sé si sea de industria del vestido algo pero trabaja con tela el señor es fiswit es una persona muy adorable él se encarga de que la navidad sea algo especial algo bonito invierte mucho compra una escena muy elegante en la cual invita a todos sus empleados a pasar tiempo con él porque los considera como parte de la familia y es aquí donde conocemos también a bel una mujer de la cual él se enamoró y vemos que a lo largo del tiempo también se comprometieron pero no todo es miel sobre colas sino no estaríamos conociendo al scrush amargado que vemos en el futuro luego el fantasma lo lleva cuando al parecer pasaron los años él se envolvió mucho en el trabajo se dedicó mucho a tratar de hacer dinero y bel está sola en una banca esperándolo y cuando lo va a llegar le dice que las cosas no pueden seguir así para ella es mucho más importante el sentimiento es mucho más importante es lo que no se puede comprar con dinero es decir el tiempo de calidad que puedes pasar con alguien le dice sabes que te libero y termina el compromiso en este momento a lo cual a pesar de que está triste realmente veniser no hace nada por detenerla ella se va y el fantasma nos muestra ahora el futuro de bel que bueno el futuro a años próximos en el cual ella conoce un hombre que compartía el mismo espíritu y amor que ella podía profesar y tienen varios hijos y cuando le mencionan a scrooge solamente tiene a decir pobre hombre tan solitario y tan ajeno al amor a lo cual scrooge se enoja y básicamente con un gorrito se desaparece al fantasma de la navidad pasada y regresa a su habitación enojado se va a dormir y espera que no llegue el de la siguiente es decir el fantasma que le pronosticaron a las dos campanadas corte informativo se me olvidó que me podía poner el micrófono en esta parte continuó nos encontramos con el fantasma de la navidad presente es un señor muy alto muy imponente de una túnica larga que se lo lleva de primera instancia a la cena navideña de la familia de crash it es aquí donde todos están muy felices están contentos están pasando la chido están conviviendo como cualquier familia en estas fechas y crash it pese a la forma de tratarlo pero pese a todo es tan bondadoso que dice saben que vamos a brindar por el hombre que le da la posibilidad de darle un sustento a mi familia darle un techo alimento y poder sacar adelante al pequeño timmy que pues está bastante enfermo esto posible remueve un poquito el corazón a scrooge y pregunta que si no hay nada por hacer por el pequeño timmy que sí o sea no sé o sea que haya algo que puedan aportar a lo cual el fantasma de la navidad presente le recuerda las palabras tan crueles que había dicho sobre los pobres esto es como que vale la cagué y le dice que pues realmente no que no hay nada por hacer que si nada del entorno cambia que si las sombras que se encuentran en esa vista de la navidad no cambian pues el pequeño timmy no tiene mucha esperanza de vida no va a vivir por muchos años sinceramente muy triste porque está chiquito pero bueno luego lo lleva al siguiente punto de la historia que es a la escena navideña que está teniendo fred la cual scrooge había rechazado se da cuenta de que todos están contentos están en el folgorio en el de su madre y pues empiezan a hacer bromas que estoy tan ocupada de lanza respecto a lo amargado que era a lo aislado que puede hacer al embuste etcétera etcétera y fred pese a todo les dice que él nunca va a dejar de intentar que scrooge pase una navidad con ellos que se acerquen como familia por el recuerdo de su amada madre que pues ya había fallecido scrooge esto le dice que es verdad o sea que él amaba mucho a su hermana y que eso a lo largo de la vida pues como que se le había olvidado un poquito y empieza a tener como que cierta culpa por haber rechazado tan cruelmente la invitación que le había hecho fred y pues sigue escuchando las bromas que hace la gente y se enoja y le dice al fantasma de la navidad presente como que ya vámonos ya no quiero seguir escuchando esto bla 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 etcétera etcétera y si se van pero no se van a su casa se van a una calle desolada en la cual dice y veamos a una familia que a duras penas tienen un pan para comer esa noche no tienen un techo no tienen cobijas no tienen nada en una noche tan fría y el padre está como luego dicen está tronándose los dedos por darles algo de comer a sus hijos y no sabe qué hacer o sea piensa que no van a sobrevivir porque pues no hay comida no hay trabajo no hay nada y scrooge voltea con el fantasma y dice yo que tengo que ver aquí y le dice tú también perteneces aquí esto también es parte de ti ya que es la humanidad el fantasma toma una actitud muy imponente abre su túnica y le muestra a dos niños desnutridos se ven como sacados de la morgue y le dice que son ignorancia y avaricia que si no se cuida de ellos cuando él se vaya de ese mundo van a hacer su penitencia y pues sí básicamente porque él siempre hablaba desde su ignorancia y siempre fue un avar pues sí el fantasma le dice pues aquí te quedas y te chingas y se va se va el fantasma y deja un scrooge desesperado sin saber qué hacer este ya lo vemos con los sentimientos revueltos de todo lo que había visto de la navidad presente pero va a llegar la navidad futura ya y si lo vamos a perder pues sí es el turno de la navidad futura está este espíritu este fantasma no es tan agradable como nosotros dos este no le dice como que hola yo soy él lo saca de adopción porque solamente hace como que sí con la cabeza no dice no y cuando le dice como que mira esto es con el dedito y bien él lo lleva a un lugar en el cual están dos personas hablando de un difunto colega en el cual pues nadie va a ir al funeral están diciendo que por cómo era que por lo amargado y por lo barrio y que nadie lo quería etcétera etcétera y este hombre es como que por qué nadie va a ir al funeral de ese pobre hombre y dice esto no es posible muéstrame otra cosa dice yo que tengo que ver aquí y lo lleva a la parte baja de la ciudad la parte donde venden cosas intercambian cosas de dudas a procedencia y vemos a una persona que está intercambiando cosas con otro dude y le dice que son cosas que se robaron de un lugar donde debería estar un cuerpo en velación pero no había nadie para velarlo así que fue fácil simplemente robar todo y irlo a vender este señor es como que yo que tengo que ver aquí no son mis cosas etcétera empiezan a sacar cosas con que se parecen a mis cosas y sacan un reloj en específico que dice no puede ser ese es mi reloj pero no es posible muéstrame deja de mostrarme avaricia y muéstrame amor y cariño y lo lleva a la casa de gracias en el cual por desgracia vemos el pequeño tim recién había fallecido están todos muy tristes están con el dolor de su pérdida y es el único dolor que él puede ver tras la muerte de alguien porque tras su muerte realmente nadie lo extrañó nadie estuvo ahí y quiere pensar y seguir negando que de quien hablaban era de él pero el fantasma de la navidad futura lo lleva a una tumba y es como que mira y el otro no mira y pregunta que si ya no hay forma de cambiar lo que estaba pasando entonces que estaba haciéndole ahí o sea cuál era el punto de mostrarle un futuro que no podía cambiar el fantasma solamente le dice como que mira otra vez la tumba le quita la nieve y efectivamente era la tumba de ebenezer scratch ebenezer se queda ahí sufriendo llorando y agarra la nieve se está con su dolor y por acto seguido otra vez está en su cuarto cuando despierta se da cuenta de que todo sucedió durante una noche es decir él no se perdió nada de la navidad presente y decide que va a cambiar ve a un niño pasar le dice tráete el pavo más grande que encuentres y que lo lleven a la casa de crash y todo de forma anónima el niño le dice con que ok le paga por sus servicios se porta bien es súper agradable con la gente un ebenezer scratch totalmente diferente empieza a ayudar y empieza a ayudar a la gente es feliz cantando yuyancicos y todo y empieza a disfrutar de lo que él pensó que nunca lo podría disfrutar empieza a sentir ese cariño de otras personas retribuyendo sus buenas acciones y es aquí donde nos deja esa moraleja uno de que siempre vas a cosechar lo que siembras es decir si tú cosechas buenos momentos con alguien buenas acciones etcétera etcétera pues se te van a retribuir eventualmente tal vez no de una manera tan directa pero eventualmente las verás y también que no hay que juzgar lo que otros disfrutan es decir en este caso la navidad otros lo disfrutaban y él solamente se encargaba de amargarles el momento es una bonita fábula es un bonito cuento el cual nos deja este lindo mensaje para estas fechas tan apropiadas y sin más que decirles este reno solamente les recuerda que pueden darnos amor en todas mis redes sociales que van a aparecer en alguna parte de aquí y espero que les guste todo nuestro contenido y que nos sigan por favor sin más nos vemos en la próxima